Gracias. Tal como lo pidió el Consejo Nacional, hoy 6 de septiembre vamos a cumplir, vamos a tener al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y esto lo va a determinar directamente el pueblo, directamente la gente. Todo este esfuerzo extraordinario que hemos hecho es justamente para eso. Aquí no hay simulación, aquí no hay pedazo, aquí el pueblo marca. Mario, nada más es la última. ¿Mario, ahora se podrá empezar a contar las diferencias? En cuanto terminemos esta etapa. Cuando más tardar, mira, son las siete y media. Tenemos un buen colchón de tiempo, pero iniciaríamos el cómputo alrededor de las doce. Mario, una última pregunta. El presidente dijo que va a estar de gira y le gustaría estar presente en la entrega de Constancia. ¿Le va a ser difícil el próximo domingo? No, no dijo eso. Cuéntanos cómo va a quedar. No dijo eso el presidente. El presidente dijo que va a entregar el bastón de mando una vez que se conozca al ganador o ganadora de la encuesta y que va a apoyar al ganador o ganadora de esta encuesta. Entonces, pues nosotros hoy tendremos el resultado. Ya dependerá del presidente cuando quiere hacer esta entrega. No sé si es simbólica o física del bastón de mando y qué características tendrá esa ceremonia y cuándo y quién estará presente. Se hablaba de el día de hoy, por la noche, posiblemente en algún lugar. No lo sé. No sé lo que ahora sí que eso está en cancha del presidente Morena. Sus aliados hoy van a cumplir con el mandato del Consejo Nacional de que el 6 de septiembre tengamos ya este resultado. Y se mantiene que el próximo domingo se entrega la Constancia. Ya está convocado el Consejo Nacional, el gobernador Durazo ha convocado al Consejo Nacional el próximo domingo para darle su constancia al ganador o ganadora, pero además a que se comprometa, a que firme el proyecto de nación. Es una primera versión que viene de la gente, de la consulta que hicimos al pueblo para que ellos decidan que debe continuar del dos mil veinticuatro al dos mil treinta. Como ha dicho el presidente, es una etapa de continuidad con cambio. La gente desde abajo ha dado el contenido a esta continuidad y a este cambio y está plasmado ya en un documento de proyecto de nación dos mil veinticuatro dos veinticuatro. Muchas gracias. Gracias.